de la semana. Qué bueno que usted decide mire amanecer con nosotros bien informado con esa tacita de café en mano, qué rico, qué rico, me huele, pero no me sabe. En este momento vamos a hacer contacto con nuestro querendón, uno de nuestros querendonis, Tony Hernández Pumarejo, quien se une a esta transmisión con una invitada, Tony, muy especial, estamos hablando de la senadora María de Lourdes Santiago, hablando sobre un tema mucho más interesante, y es que hay ocurriendo, hay movimientos ocurriendo con respecto al programa de educación especial en Puerto Rico, cuéntanos. Muy buenos días, Jesús, público televidente, hoy tengo en mi segmento a una invitada muy especial, y hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante que impacta a nuestra comunidad, especialmente en el programa de educación especial en Puerto Rico, así que tengo el honor y privilegio de tener hoy a la senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista puertorriqueño, desde Puerto Rico, así que senadora, el honor y el privilegio mío de tener a usted hoy en Despierta Orlando. Muchos saludos a ti, a toda la comunidad puertorriqueña y latinoamericana, y mil gracias por esta oportunidad. Gracias a usted por tomar de su tiempo. Senadora, vamos a ir al grano. Tengo entendido que recientemente usted hizo una propuesta en el Senado de Puerto Rico para crear una comisión especial de monitoría legislativa del programa de educación especial en Puerto Rico. Como sabemos, el programa de educación especial ha enfrentado retos a través de los años y hemos visto, basado en mi experiencia personal, de cómo familias han sido impactadas por estos problemas de educación especial. ¿Puedo contarnos un poquito de qué es esta medida de esta comisión especial de monitoría legislativa para educación especial? Mira, en Puerto Rico tenemos cerca de 100.000 niñas y niños bajo la jurisdicción del programa de educación especial que cubre a los niños desde los 3 hasta los 21 años. Y tenemos muchísima legislación, esta es de las poblaciones más protegidas en términos jurídicos, desde la constitución, leyes federales, leyes locales, leyes que se refieren a ciertas condiciones en particulares como síndrome Down, como autismo. Tenemos reglamentos, tenemos, hay un pleito de clase que se ha llevado en Puerto Rico por cuatro décadas, el pleito de Rosalía Vélez versus Departamento de Educación, que produjo una sentencia por estipulación que se supone, se supone garantice unas protecciones muy específicas, pero la realidad es que todos los días se violentan los derechos de los niños y niñas con diversidad funcional. No hay escuelas que los reciban, no hay ubicaciones en grupos pequeños, se les niegan servicios esenciales como las terapias, no hay preparación a veces del personal del departamento para manejar ciertos diagnósticos. Entonces, esta comisión especial en el Senado no se va a dedicar a examinar posible legislación, como hacen las comisiones convencionales, sino que vamos a documentar el cumplimiento o incumplimiento del departamento de educación con los derechos que amparan a los niños y niñas con diversidad funcional. Eso es bien importante porque, como me sientes bien, hay leyes y reglamentos que ya se establecieron, pero por lo que se cumplan esos reglamentos, eso ha sido el reto que hemos enfrentado. Y Senado, una pregunta, y se lo pregunto desde la perspectiva de familias, padres y estudiantes que han sido impactadas como de educación especial. ¿Cómo esta medida va a impactar directamente a ellos? Yo creo que es importante visibilizar lo que está pasando en el departamento. Hay cosas, Tony, que ocurren que de verdad, si uno no las escucha de las familias que lo sufren, no los creen. Directores o directoras que se niegan a aceptar niños y niñas porque tienen determinado diagnóstico. Equipo asistivo como sillas de ruedas o computadora que pueden tardar años en llegar hasta el niño o niña que lo necesita. Medidas de disciplina injustamente aplicadas. Currículos que no tienen nada que ver con la realidad de los niños. Mira, en esta semana yo estaba atendiendo a la mamá de un niño con autismo, un diagnóstico muy complejo, no verbal, con limitadas capacidades motoras. Entonces, la escuela insiste en que un niño que es no verbal es que siga un currículo como el de corriente regular y se le dan exámenes a un niño que no puede leer, a un niño que no puede sumar ni restar porque el departamento quiere imponer los estándares de grado. Entonces, a veces, esta visión súper burocrática deja de lado lo que son las necesidades reales de los niños y niñas. Por ejemplo, niños y niñas en esa condición que necesitan un programa efectivo de vida independiente. Además, dentro de las condiciones actuales de la pandemia, hay niños y niñas que llevan un año, que no reciben clases, que no reciben terapia, que no pueden manejar la educación o las terapias a distancia. Senadora, disculpa que tengamos que terminar la entrevista, pero quiero traerla en otro momento a nuestro segmento, de parte de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por lo que hace por nosotros y gracias por su tiempo en el día de hoy. A ti, gracias. Muchísimas gracias, Tony. Me encantó y me hubiera gustado abundar muchísimo más con respecto a este tema porque es sumamente interesante y es como bien está diciendo la senadora. O sea, muchísimas leyes se hacen, se hacen, se hacen, pero el cumplimiento de las mismas es lo que hay que echarle un ojo.